El Museo del Pueblo de Aguascalientes es una iniciativa del coleccionista José Rodolfo Gutiérrez, quien, guiado por su pasión, ha dedicado más de 16 años a recolectar arte y objetos populares de nuestra cultura local y nacional. Esa es la verdadera intención de un museo, genera una catarsis al público en donde la gente se identifica con lo que está viendo. El Museo es una de las 100 casas más viejas de Aguascalientes. Este museo está exhibido en salas, pero en sí la casa ya es un museo, el propio continente es un museo, o al menos el espacio solo ya es una pieza propia de lo que es el museo, se puede decir que es la pieza de la corona. ¿Por qué? Porque al menos esta casa tiene vestigios de hace cerca de 200 años, intervención de Refugio Reyes, y bueno, la colección es también muy importante. En esta casa se ha logrado una musealidad mestiza, que sin hacer distinción entre artesanos o artistas, consagra un espacio que construye ciudadanía y cultura crítica. Las salas están distribuidas primero, lo que es la gráfica mexicana, no podemos olvidar a Guadalupe Posada, en torno al arte popular en México. La segunda sala es una reproducción de una habitación de una señorita, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque en esta casa habitó una señorita. La tercera sala está dedicada al Día de Muertos. El Día de Muertos no puede faltar en la tradición popular mexicana, que ha sido declarada, al menos en la cuestión indígena, como patrimonio cultural de la humanidad. En la cuarta sala tenemos lo que es la juguetería, o la sala de la infancia, donde tenemos más de mil juguetes, de 25 estados de la República Mexicana. Lo que es la quinta sala, tenemos lo que es una capilla doméstica. Hay que hacer hincapié que esa capilla doméstica fue construida por Refugio Reyes y fue al menos el segundo comedor de la casa. A pesar de la presencia de piezas arqueológicas, históricas, únicas y de gran valor social y cultural, ninguna instancia gubernamental ha estado interesada en siquiera conocer el espacio. Por lo que el principal interés y motivación de su director es simplemente que la sociedad en general acuda a conocerlo. ¿Por qué? Porque realmente vale mucho la pena. Yo siento y yo creo que a través de la cultura podemos transformar realidades, podemos reconstruir lo que es el tejido social, que está lamentablemente muy dañado en Aguascalientes. El museo está abierto de lunes a viernes, de siete y media de la noche a nueve y media de la noche. Estamos sábados y domingos de una a cinco. Está ubicado en Pedro Parga, 228, en pleno centro de Aguascalientes, entre el Templo de San Diego y el Templo de San Antonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!